Un convenio de colaboración firmó el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP con la Municipalidad de San Pablo, la provincia de Osorno, para desarrollar e implementar líneas de trabajo que permitan identificar y priorizar los requerimientos de cercos perimetrales, deslindes y apotrenamiento de los usuarios y usuarias de los programas de desarrollo local PRODESAL y Desarrollo Territorial Indígena PDTI, con el objetivo de entregar financiamiento para contribuir a la bioseguridad, manejo sustentable e incremento de la productividad de la actividad silboagropecuaria. El director nacional de INDAP, Octavio Sotomayor, valoró el convenio de cooperación y manifestó que estas acciones demuestran el compromiso que existe con la pequeña agricultura de nuestro país por parte de los municipios, que son los entes que trabajan directamente con los campesinos, agradeciendo al alcalde de San Pablo, Omar Alvarado Agüero, por su confianza y por sacar adelante este acuerdo. En la misma línea, Enrique Santi, director del INDAP en la región de los Lagos, indicó que para nosotros es fundamental tener con los municipios de las comunas de la región una relación estrecha de cooperación mutua en beneficio de los pequeños agricultores, ya que son precisamente las municipalidades las que ejecutan estos programas. Y por eso es que este convenio tiene mucha relevancia para nosotros, ya que sin el apoyo de los gobiernos comunales, nuestra labor no podría realizarse tan eficientemente, señaló el personero. Para el desarrollo de las acciones que lideran en la municipalidad, el INDAP, se contará con un presupuesto de 29 millones de pesos, de ellos 25 millones son aportados por el Instituto de Desarrollo Europecuario, mientras que los restantes 4 millones serán un aporte de las municipalidades de San Pablo. Por su parte, el alcalde Omar Alvarado Agüero también valoró esta instancia de cooperación entre la comuna que él lidera e INDAP, principalmente dijo porque se trata de un convenio que va a favorecer a las familias agricultoras que más lo necesitan. En la comuna la principal actividad es la agricultura, así que esperamos que este acuerdo sea un real aporte para mejorar las condiciones de vida de los campesinos y campesinas, concluyó el EDI.